Música Ellos limpian el rostro del mundo con sus manos Para nosotros ser recicladora es un trabajo como cualquier trabajo de cualquier persona que tenga una profesión Es un trabajo como que es un carpintero, un albañil, un doctor Estos dignos trabajadores también tienen su día, ya que cada uno de marzo se celebra el Día Mundial del Reciclador Este día fue instaurado en conmemoración de la tragedia ocurrida en Colombia Donde fueron asesinados unos 10 trabajadores del reciclaje dentro de una universidad en el año de 1992 Somos recicladores de base ¿Qué significa ser reciclador de base? Reciclador de base significa que nosotros metemos la mano en las fundas de la basura Que somos los primeros de esclavón del reciclaje En Ecuador existe la Red Nacional de Recicladores del Ecuador Llamada Renarec Que nació hace 8 años con tan solo 8 organizaciones Y actualmente cuentan ya con 40 a nivel nacional Que lo conforman 1.500 familias Aquí en Quito hay 4 centros de acopio Habemos 3.400 recicladores Organizados y no organizados Y esta vez visitamos uno de estos centros de acopio en el sur de Quito Hoy es un día especial porque vamos a conocer sobre un trabajo muy duro y sacrificado Pero muy digno, así que ya estamos con Normita Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señorita Bienvenida acá a conocer nuestro trabajo Y es aquí en el sector El Troje La escombrera El Troje Y puede ponerse, señorita, para ver nuestro trabajo Recorrer un ratito Viendo el trabajo muy difícil que es el reciclaje Entonces, a ver, ayúdenme Eso Se ve muy guapa Se me queda Ya, ya pues Ya estamos llegando acá donde nosotros trabajamos diariamente Duro, duro, duro Metiendo las manos a la basura Y eso es nuestro trabajo, nuestro diario Que con eso sustentamos el hogar de nosotros Tanto como de madres de familia, padres de familia Trabajamos aquí Cuéntenos aquí, ¿cuál es el proceso que ustedes hacen? Hacemos de procesar la varilla, el plástico, PVC, todo eso cogemos Ya Se paran primero Llegan las volquetas, dejan aquí, todo se paran Todo se planteamos Ya Ya vamos, ya van para allá con él La verdad es que ya estamos llevando un poquito de plástico, chatarra, papel Estamos llevando ya para hacer un poquito acá, un como, un montoncito Y ahí para ir llevando ya al puesto Oye, pero aquí también hay un ruido ambiental tenaz Sí, señorita, hay mucho ruido, pero ya estamos acostumbrados creo a eso Pero igual, a veces nos salen las volquetas Golpean durísimo los baldes Entonces ahí tenemos un poquito de problema de los oídos Y vibra también el piso, ¿no? Sí, mucho vibra por lo que pasa en las máquinas, pasa en las volquetas Entonces sí vibra bastante Y todavía nos falta bastante, así que sigamos Sigamos, señorita Todo el trabajo está muy malo No tenemos ni para comprar la comida, pues Nos, 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 nos ha pasado que nos ha ganado la quincena 40, 30, no nos alcanza, pues Y no tenemos una persona quien nos ayude Nosotros estamos botados aquí Si nos enfermamos, tenemos que gastar nuestro bolsillo Si pasa alguna cosa aquí, nos responde a nadie A veces nosotros nos cortamos A veces en las fundas encontramos vidrios, agujas A veces, muchas veces mismo Algunas organizaciones de aquí de Quito y en todo el Ecuador Trabajamos en la noche Que se trabaja de 7 a 1, 2 de la mañana A veces de los asaltos también Entonces, es muy riesgoso nuestro trabajo Pero nosotros somos orgullosos de hacer ese trabajo